Alejandro, tres años sin desfilar, tres años sin hacer un desfile, ¿cómo estás viviendo este regreso tan esperado? Con muchas ganas, mucha ilusión, ya era hora de sentir esa calidez humana otra vez y de poder regalarle lo que estamos haciendo a nuestro público que tan bien acostumbrado teníamos. Un artista como tú, tan creativo, no podría hacer un desfile convencional, vuelves y con un desfile muy especial, en la calle, en el Paseo del Prado, algo grande. Queríamos una cosa, en principio teníamos la idea de hacerlo en Córdoba, que se llama Córdoba, ya teníamos una localización que era en la calle. Cuando pensamos que vendríamos a Madrid, que es una ciudad que tanto quiero y que también me lo paso y que es casi mi casa de adopción, dijimos, tiene que ser Madrid, pero Madrid, Madrid. Tiene que respirar, Madrid pura y donde mejor que en medio del Paseo del Prado, en medio de la calle, con todo el público, o sea, con todo el tráfico y con todo Madrid sucediendo alrededor a la misma desfile. ¿Cómo es esta colección? En Córdoba también hay un triángulo de mezcla de culturas, ¿no? Que es de la que debemos un poco los cordobeses hoy en día, ¿no? De la que debe la cultura cordobesa, que es el paso de los árabes, al andaluz, la cultura judía, la cultura cristiana, ¿no? Que se mezcla todo y que nos ha dejado esa marca en el ADN, ¿no? Y en la arquitectura, por ejemplo, la mezquita, en los patios de Córdoba, en las callejuelas de la judería, todo eso, ¿no? Ahí vamos a ver todos estos colores que nos evocan a Córdoba, los claveles, todo esto, y luego veremos pues todo el gráfico que es nuevo para mí, que hemos hecho pues el típico azulejo mozárabe que tenemos en Córdoba, pero lo hemos llevado a nuestro mundo psicodélico, digamos, no podía ser así. Al pensar en Córdoba y pensar en personajes ilustres de Córdoba, sale Juli Romero y sale Manolete, por supuesto, entonces tenemos aquí nuestra interpretación del traje de torero, que saldrá de una forma cero convencional para lo que estamos acostumbrados a ver por un torero, pero que está trabajado desde ese punto de vista, ¿no? ¿Que es todo hecho a mano? Esto es absolutamente todo hecho a mano, son horas y horas de mis chicos poniendo cristalitos, cristalitos. En el desfile vas a contar con modelos profesionales y con algunos invitados también muy especiales, como el Gillo. ¿Qué querías transmitir con este casting? Bueno, hay una inspiración muy clara de esta juerga flamenca, ¿no? A mí me gusta tanto, que tanto me ha divertido este verano también, entonces me apetecía darle esa personalidad al casting, ¿no? O sea, es que de vez en cuando me gusta meter a un character, a un personaje, y esta vez pues está el Gillo, el Tete, Israel Fernández, la flor y nata del flamenco en España. Flamenco, costura, arquitectura, decoración, escultura realmente y tradición, todo unido en una colección de moda, ¿no? Pues efectivamente, me ha encantado como lo has hecho todo. Te lo regalo la frase para que la puedas utilizar en las entrevistas. Oye, también ya celebramos tu vuelta a los desfiles y tu vuelta a televisión vuelve. Maestros de la costura, qué buena noticia. ¿Contentos? Notición, contentísimo. En un principio empezamos a rodar dentro de dos días, pero por suerte van a dar unas semanitas entre desfiles y el comienzo del rodaje, pero con unas ganas tremendas este año y deseando de estar ahí y ver qué aprendices tenemos este año, qué pruebas vamos a hacer. Y por supuesto pasar tres meses con mis compañeros del ALMA, con María, con Caprile, con Raquel y estar en Madrid, que también me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!